Y llegó el momento de presentarte el éxito de los hermanos Esquibes, Bolero 3 Este es el mismo Bolero 3, escúchalo, báilalo Indenor, vamos a gozar Indenor ¿Dónde está Lucho? La Cusqueña Me dices que te va, que yo no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por ti sentía Me dices que te va, que digo que es mentira Me da dos motivos para esta deserida Mi mente se transporta un tiempo no legal ¿Dónde tú me tienes que jamás me olvidarías? Me dices que sin mí no viviría Que yo siempre sería el amor todo en día Y no podré imaginar que llegaría ese día Donde con tu deserida todo en mí lo troncaría Y no podré imaginar que un día Pues simplemente me diría que en ti no viviría En los cimbalecitos nieves Allá está, allá está Allá está, allá está Y mírate Y no podré imaginar que un día Que no quieres tú de mí Y no podré imaginar que un día 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 Esperaré Yo creo que a todos los hombres Le debe pasar lo mismo Que cuando amanece el padre Quisiera tener un niño Luego le nace una niña Sin ninguna decepción Y de suena quiere intanto Es el cambio de opinión Es mi niña bonita Con su carita de ropa Es mi niña bonita Fui en mi mari Fui en mi smokes